En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Guillermo Flores nos informa La decisión del dictador Daniel Ortega de cancelar el nombramiento de la embajadora de Nicaragua en Chile habría sido una acción de reciprocidad debido a que el gobierno encabezado por Gabriel Boric fue el primero que quitó a su embajador en Managua y solo dejó a un encargado de negocios, según fuentes diplomáticas. El embajador de Chile en Nicaragua era Francisco Sepúlveda Valenzuela, reconocido oficialmente en septiembre de 2020. Mientras que la embajadora de Nicaragua en Chile era Lilian del Carmen Méndez Torres, función que comenzó a ocupar en febrero de 2021. El presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Carlos Herrera, estaría liderando las gestiones con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por el encarcelamiento y proceso judicial contra el obispo de la diócesis de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, confirmó al diario La Prensa una fuente ligada a la Iglesia Católica de Nicaragua. En el caso de Monseñor Álvarez, lo que dijeron fue que van a hacer gestiones con el gobierno sobre eso. Lo que he sabido yo es que está mucho más involucrado, más activo, expresó una fuente que pidió no ser identificada. La jueza andinista Nancy Aguirre Gudiel declaró culpable al sacerdote Oscar Danilo Benavides Dávila de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación. Según el medio de comunicación independiente Mosaico CSI, la audiencia de juicio fue realizada en menos de ocho horas, desde aproximadamente las nueve de la mañana hasta las cinco de la tarde del 16 de enero. Y en el ámbito internacional, a pesar de que Estados Unidos insiste en que sus fronteras están cerradas, el gobierno de Panamá informó el martes que casi 250.000 personas cruzaron la peligrosa selva del Tapón del Darién en la frontera colombo-panameña en 2022, un paso casi obligado para quienes viajan desde Sudamérica y buscan ingresar de manera irregular al país norteamericano. Esta es una cifra récord en comparación con los cerca de 133.000 migrantes que vivieron la travesía en 2021. Para Café con Voz, Guillermo Flores. Gracias Guillermo por tu resumen. Ayer, cuando cerramos el programa, estábamos conociendo sobre la decisión de la dictadura de declarar culpable al padre Oscar Danilo Benavides Dávila, párroco de la iglesia Espíritu Santo, allá en Ulucucú, la diócesis de Ciuna, en el Caribe Norte de Nicaragua. Esto se dio, si ustedes se acuerdan, el secuestro del padre Benavides se dio en los días en los cuales Monseñor Rolando José Álvarez Lagos había sido rodeado en el Palacio Episcopal de Matagalpa, allí en la diócesis de Matagalpa. Y el padre Benavides era de los más cercanos, o de los colaboradores más cercanos, a Monseñor Rolando Álvarez. En un asunto de menos de ocho horas, una leguleya que le sirve a la dictadura en nombre Nancy Aguirre Gudiel, ya se la voy a poner en pantalla unos segundos más adelante, decidió que el sacerdote, el primer sacerdote, oiga bien, el primer sacerdote en Nicaragua que es encontrado culpable y que ya se discute una pena en su contra por los supuestos delitos inventados, porque son inventados, el menoscabo, cometer menoscabo contra la integridad nacional y además propagar noticias falsas. Escuchen bien, la fiscalía, o mejor dicho, la fecalía, o el ministerio pútrido de la dictadura llevó a pobladores, lógicamente que cercanos a los simpatizantes o fanáticos de Ortega y de Murillo para que declararan en contra del sacerdote. Uno de ellos fue tan franco que dijo que ni siquiera lo conocía, pero que sí estaba claro de que había cometido el delito. ¿Cómo será eso? O sea, vos no conoces al que está juzgando, pero decís que efectivamente él cometió un delito. ¿Me pueden explicar ustedes, dentro de lo racional, cómo es que se da una situación de este calibre? Solamente en el mundo, en el submundo, batracio de la dictadura, es que se puede ver algo así. Martina Guadalupe Orozco nos mandó mil estrellas. Muchísimas gracias a Martina que nos está siguiendo a través del Facebook. Y además de eso, lógicamente que quienes estuvieron ahí en primera fila testificando en contra del padre Óscar Benavides fueron los coprófagos de la Guardia Sandinista. Estos son los que se inventan en la novela, ¿verdad? Que son capaces de decir que los pajaritos vuelan para atrás y de decir cualquier cosa con tal de cumplir con lo que se les ha ordenado. La fecalía pidió, como quien dice, para que vean que no somos tan malos, ¿verdad? Pidió penas mínimas por los dos delitos, doña Díquel. En el supuesto delito de conspiración para cometer menos caos contra la integridad nacional, pidió cinco años de prisión. Cuando pueden ir hasta de diez años, ¿no? Y en el caso de la supuesta propagación de noticias falsas, pidieron tres años, es decir, ocho años de prisión en contra de un sacerdote que jamás ha cometido ni un solo delito y menos lo que le han inventado en su contra. Pero, como este guión ya estaba armado y todo este libreto y estas escenas de ópera ufa, ya se sabe más o menos por dónde van. Esta leguleya, Nancy Aguirre Gudiel. Quiero que miren la cara de esta mujer para que nunca se les olvide. Se las estoy poniendo uno por uno. Cuando salen las barbarias, aquí les pongo las caras de los que se prestan a esta barbarie, a estas tropelías, a estas violaciones de la ley y los derechos humanos en Nicaragua. Se llama Nancy Aguirre Gudiel. Véala bien. Este rostro, nada agradable, dicho sea de paso, no se le puede olvidar a usted. Ella es la que declaró culpable a el primer sacerdote de manera ya determinante para la dictadura en un proceso absolutamente anormal, fuera completamente del debido proceso, completamente nulo. Así que, por favor, véanla y que no se les olvide este precioso y entiéndanme, por favor, la ironía, rostro de esta zapa del Frente Santinista que, siguiendo las órdenes de Ortega y de Murillo, encontró culpable, entre comillas, al padre Oscar Benavides de esos delitos que se le han inventado. Y siguiendo con temas que tienen que ver con la Iglesia, otro templo católico fue profanado. Sí, señor. Se trata de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados que está ubicada en el municipio de San Rafael del Sur y que pertenece al arquidiócesis de Managua que la Iglesia, a través de su página de Facebook, indicó que desconocidos irrumpieron en el templo y profanaron la capilla. De acuerdo con la denuncia que hicieron pública en sus redes, los intrusos, lógicamente, y uno cuando dice que están ligados a la dictadura, no exagera porque ha sido la orden de los mostrencos del Carmen, los intrusos irrumpieron la parroquia tras ingresar por la parte de atrás, abrieron los roperos, agarraron la llave del Santísimo y profanaron el Santísimo dejando en el piso el sagrario y las hostias consagradas. Asimismo, la parroquia invitó a la población a ponerse en oración y anunció que el jueves 19 de enero a las 6 de la tarde se realizará una misa de acto de reparación, desagravio y perdón. Dice el texto que compartieron en el Facebook, para toda la feligresía católica de San Rafael es un viernes santo, lleno de dolor y de tristeza. ¡Qué triste! Jamás se había dado una situación como esta. Perdónanos, Señor, dice el texto. Miremos esto como una prueba más de nuestra fe y pidamos a Dios que nos guíe por el buen camino. Son algunos de los mensajes de los creyentes que también han repudiado. Otro acto más en contra de la Iglesia Católica de Nicaragua. No me pregunten, por favor, por el Cardenal Leopoldo Brenes, que no sé dónde está. No sé. El que tiene el cargo de Cardenal, el príncipe de la Iglesia Católica en Nicaragua, no sé dónde está. Y dicen que entonces la prensa dice que un señor Carlos Enrique Herrera, el obispo de Ginoteca, que es el presidente de la conferencia episcopal, parece que es el que está a cargo de la negociación, porque no se puede llamar de otra manera, para ver cómo se puede superar el tema del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Yo quiero decirle a Monseñor Herrera, a quien tengo mucho respeto, lógicamente, que el tema de la persecución contra la Iglesia Católica no concluye, si acaso fuese, con un acuerdo en el cual se deje en libertad, si es que ocurriese eso, que yo lo dudo mucho, al obispo de Matagalpa. El tema de la Iglesia es mucho más profundo. Y ojalá y que él tenga la sabiduría para darse cuenta de que no puede reducir al tema del obispo de Matagalpa la situación de persecución. Esto de la Iglesia, la profanación, el cierre de las puertas para que las procesiones no salgan, la prohibición de celebrar a los católicos, a sus santos, a sus patronos, de manera tranquila, de manera, diría yo, pacífica y como se hacía tradicionalmente en el país, eso no puede quedar al margen. La sentencia contra el padre Oscar Benavides, los sacerdotes que están en el exilio, que han sido desterrados, no puede quedar al margen. No se puede reducir el asunto al obispo de Matagalpa, que es quizás dentro de la jerarquía lo más importante, sí, pero no se puede reducir a eso. Reducirlo a eso es darle a la dictadura el espacio para que diga que son magnánimos, bondadosos, se apiadaron, no es que tienen corazón, dice la gente. Ojo, hay que estar pendiente de esta negociación que se está dando, que, dice el de la prensa, que está a cargo de la misma, un señor Carlos Enrique Herrera, que es el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Ayer diversos medios confirmaron que Adolfo Marenco, quien fue subdirector de la policía de Daniel Ortega y exdirector de investigación e inteligencia, es decir, una persona que estaba muy cercana al círculo íntimo de los tiranos, se encuentra en el chipote del pasado viernes, fue sacado de la casa de su pareja en las colinas, de hecho, cuando lo lo retiraron y lo le ofrecieron el ISDU, el instituto que le da seguimiento al tema de las pensiones y el seguro de los policías y él lo rechazó, ya lo tomaron como una ofensa. Primero, la de emoción ya era bastante. Una persona que sabe tanto de cómo se ha venido persiguiendo a los nicaragüenses desde abril del 2018, de pronto quitarle ese poder y dejarlo, como decimos, en el aire, eso no era normal y de pronto ponerlo ahí en un cargo administrativo que para todos los efectos es una cuestión decorativa, ya desde ahí se miraba venir que la cosa no estaba bien. hay dos versiones sobre esto, al menos lo que he podido leer, yo no he podido constatar ninguna de ellas, debo ser franco, pero una es que lo acusan de querer fugarse del país, de querer desertarse y aparecer por aquí, como han aparecido varios miembros de la camorra sandinista y en ese sentido parece que la dictadura se enteró y lo cercó, no permitió que eso ocurriera. Lo otro es que está involucrado en algunos manejos ilícitos al margen de lo que sus amos permiten. Quiero decirles, quiero explicar un poquito esto. Ortega y Murillo les dejan un margen de acción a quienes están trabajando para ellos y que hagan sus sus negocios doña de Ikeli, amigos, para que se sientan, que están en la jugada de algo más allá de lo que les pagan y esto tiene que ver con asuntos de corrupción, cuidado con narcotráfico, eso es lo que dicen, que parece que andaba muy por la libre y entonces lo agarraron en la jugada y esto me da risa cuando dicen por temas de corrupción, no es que Ortega y Murillo castigan a los corruptos porque nadie más corrupto que ellos dos, sino que cuando se les quieren ir arriba y se les quieren dar de vivos, cuando lo hacen a espaldas de sus amos, ahí les dije espera un momentito y ahí, y a vos quien te dijo que podías hacer esto ni para acá, no es que sean limpios ni que sean transparentes, es que si te pones a jugar con el santo y con la limosna entonces ahí te metiste de aclavo. Lo otro es que también parece que ya estaba renuente a seguir cumpliendo órdenes de la pareja presidencial, como dicen los sapos y eso lo irritó más. Total, este hombre que fue ascendido en el año 2011 a comisionado general allá cuando estaba todavía la asesina de Aminta Granera como jefa de la guardia sandinista, ahí promovieron a Ramón Gradis en aquel momento también al criminal, al carnicero de Masaya, Ramón Avillán encargado de la operación limpieza en esa zona del país, pero además Marínco que estuvo destacado, fue destacado en la dirección de la seguridad del estado del Enincer en los años 80, trabajó en la quinta región y además de ser muy cercano a Néstor Moncada Alao es cercano a Roger Ramírez otro elemento que en la sombra es sumamente dañino, es decir, se trata de mafiosos uniformados que han estado muy cerca del círculo de poder pero parece que este este ha caído en una desgracia y por eso es que está en este momento siendo sometido seguramente a terribles interrogatorios a noches no muy gratas y viviendo un poco de lo que le ha tocado vivir a lo mejor me equivoco a los secuestrados políticos porque se trata de alguien que ha estado traicionando entonces la confianza de sus amos este Marenco y entonces está pagando ahora mismo la situación se le anduvo trabajando con la gente del beibol en la Feniva Bonachón ¿sabes quién platicaba muchísimo con Adolfo Marenco? Miguel Mendoza porque Miguel siempre dándole seguimiento al tema del deporte detrás del béisbol estuvo este Marenco en la Feniva incluso Miguel anunciaba una empresa de transportes que tenía este comisionado que les ayudaba con publicidad algo que nada nada más lo tiene eso estoy diciendo que en algún momento de carácter Bonachón lo miras en una parada de bús dice la gente no lo recono pasa desapercibido de esos tipos que bigotito gordito con su auricular en la oreja malo como solo él todo el que está cercano a cada lado y a ese grupo de esos puedes esperar cualquier cosa cualquier cosa ahora está siendo sometido a interrogatorios y alguien que estuvo pero que ya no está y esto lo digo con toda la certeza del asunto que estuvo en esa posición en la que está Marenco ahora es Pedro Rodríguez Argueta que era jefe del triángulo minero Prinsapol Kimulukukú hasta hace poco ayer cuando se terminó de confirmar que este Marenco estaba enchipotado conocimos que Argueta tenía oiga bien desde diciembre desde el 9 de diciembre Pedro Rodríguez Argueta estaba enchipotado como como se enteró su familia no volvió a su casa y llegaron a preguntar porque varios días desaparecido del hombre llamaban al teléfono no le respondían se fueron a preguntar a la misma policía por él y le dijeron a su esposa que estaba bajo investigación bajo investigación así estuvo y pasó enchipotado todo diciembre hasta ayer 16 de enero que fue liberado no se sabe bajo qué condiciones ni cuál es el trato ni si va a volver a tener puestos de confianza o simplemente lo que van a hacer es tenerlo ahí me cate corto porque escuchen bien en qué está involucrado Pedro Rodríguez Argueta de acuerdo a lo que todos sabemos pero hay que recordarlo fue jefe departamental de Carazo entre enero del 2018 y febrero del 2022 es decir Pedro Rodríguez Argueta fue el encargado de la operación limpieza ahí en Carazo que de acuerdo al centro nicaragüense de derechos humanos solamente en esa operación fueron asesinados 22 manifestantes es más en ese momento a Rodríguez Argueta según conocimos fue herido en una de las en una de las refriegas verdad y estuvo delicado pero eso no le hizo cambiar de opinión y siguió en la fila de la guardia sandinista es más ya en el 2019 llegaba con las patrullas donde estaban los azules y blancos y seguía con la misma actitud verdad de reprimir y de hacer cumplir las voluntades de su jefe después de reprimir la brutal después de dirigir la represión en Carazo lo ascendieron al grado de comisionado general junto a otros seis jefes policiales en agosto del 2022 oiga bien como es la cosa este que tiene en pantalla usted este es el que se encargó de secuestrar al padre Oscar Benavides que ayer le encontraron culpable por los delitos inventados que la dictadura quiso endilgarle curiosamente la fecha de su destitución como jefe de Prinsa Polca de Mulucucú verdad y y el triángulo minero coincide o coincidió con el retiro de Adolfo Marenco el día que le quitan la jefatura del triángulo minero de Prinsa Polca de Mulucú de Cuba Pedro Rodríguez Argueta coincidió con la fecha en la que Adolfo Marenco fue dado de baja o retirado de la el cargo de su director de la policía y jefe de la dirección de investigación e inteligencia y que ahora también se encuentra secuestrado de nuevo hasta ahora lo confirmado hasta ahora lo confirmado por por mí aparte que dice por acá José González tengamos cuidado y luego aparece Nueva York exiliado en el caso de de Pedro Rodríguez Argueta entendemos que lo tienen en una especie de casa por cárcel también porque está ayer salió y lo que conocemos es que por donde se mueve está siendo perseguido ¿por qué? porque se le puede ocurrir la genial idea de bailársela a la dictadura ¿verdad? y por eso lo tienen como decimos choteadito mecate corto a este que lamentablemente ¿verdad? fue el encargado de aquella operación en la que en Diriamba en Carazo en Ginotepe murieron tantos nicaragüenses en julio del 2018 ahora dicen que Oscar Moncada lao también ha sido sacudido a lo interno de la dictadura yo no yo no he podido confirmar eso no he podido hacerlo pero si fuese así el rancho está ardiendo adentro porque este mano negra de Moncada este es de los sangre fría que no se va a quedar sentadito viendo como le pasan encima este tiene un gran poder te ha construido anillos alrededor de él y gente que de nuevo tiene la capacidad de acabar con todo en un momento y cuando iba a acabar con todo es cuidado es desde adentro y les he dicho es la única manera en la que podríamos ver un cambio en este momento desde adentro que se estén mal matando y que por ahí estalle la situación hasta ahora esta versión esta especie de Moncada no la tengo confirmada si fuese así estamos hablando de bola recia a lo interno no hay que perder de vista y podría tener algún tipo de vínculo que la Iliana Pérez era de las protegidas de él al igual que Marvin Aguilar de él y de Marvin Aguilar en la corte suprema de Daniel Ortega y de Rosario Murillo si lo vinculamos ese elemento en el que Iliana Pérez fue mandada a su casa que también vive vigilada todos bien vigilados todos los que se van viven vigilados porque porque todos tienen información sensible que a la dictadura no le interesa que salga a luz pública y que se conozca entonces si fuese ese el parámetro que se toma para concluir de que Moncada Lau está también en problema podría tener algún tipo de sentido yo tengo mis dudas porque estarían jugando con fuego y ellos mismos conocen a ese alacrán que tienen ahí ese elemento Moncada Lau es de cuidarse él ha sido asesor de seguridad de Ortega ha sido asesor de seguridad de Ortega ¿a qué lado juega en medio de la pareja? esa es una buena pregunta esa es una buena pregunta no puedo decirlo yo con determinación ¿a qué lado juega? porque no lo sé pero de que es un elemento del que se debe cuidar todos incluso Ortega y Murillo sí definitivamente sí así que es lo que hasta ahora ha ocurrido lo que lo que puedo confirmar aparte de lo de Marenco que ustedes lo han visto ya desde ayer lo mencionábamos desde ayer porque lo tenía 100% de noticias y después apareció Confidencial también dando la confirmación lo que yo puedo confirmar de mi lado es lo de Pedro Rodríguez Argueta que sí estuvo enchipotado desde el 9 de diciembre y fue liberado ayer es lo que sabemos hasta ahora se habla de otros yo no tengo mayor información sobre eso pero a propósito de esto más adelante conversaremos con nuestra invitada la doctora Elvira Cuadra para conocer su opinión sobre eso que está ocurriendo cuál es la paranoia cuál es esta jugada sacan a meten a Marenco sacan a Pedro Rodríguez Argueta estas purgas ¿por qué? ¿a qué le temen? ¿será que tienen saben que ha habido más de yo les decía ayer en el caso de Madrid cantidad de excepciones que ha habido de cuadros grandes cuadros medios cuadros pequeños Madrid en el norte del país parece que hay una una corriente que quieren aplacar y cuando le mandamos el mensaje al resto que Marenco que era el subdirector de la policía esté en el chipote nadie esté exento de eso nadie dentro de la guardia sandinista nadie dentro del ejército sandinista y nadie en ninguno de los poderes del estado nadie ojos sapos ojos enutrios vayan viendo Ortega no perdón Ortega y Murillo cuando se trata de sus juegos de tronos no perdonan a nadie ojo fíjense donde están parados tienen los pies porque por muy seguros que se sientan esa alfombra se la jalan y se acabó para el suelo dice Yadar Morazán que nos está viendo de lo que no sabemos ¿cuánta gente más estará en silencio privada de libertad en ese gran campo de concentración llamado Nicaragua? y es una buena pregunta porque lo de Pedro Rodríguez Argueta nosotros lo conocimos bien, bien, bien hasta ayer pero pasó un mes y nadie sabía nada y sale él y entra Marenco entonces la pregunta es más que válida y más adelante lo lo conversaremos con nuestra invitada la doctora Elvira Cuadra vamos a ver más adelante conversaremos con nuestras invitadas sobre cada uno de estos aspectos recuerde que Just Roots Color Bar Just Roots Color Bar está esperando que usted se acerque allá en la ciudad de Bel Air a esta dirección que tiene en pantalla 6809 Chimmy Rock pero antes marque el 2818888 5184 para que haga su cita y que ahí lo estén esperando para realizarle el retoque y refrescamiento que necesiten el color de su cabello para verse siempre siempre elegante siempre joven siempre dispuesto para la fotografía o para el video que debe hacer en su trabajo o para la teleconferencia que va a realizar o para la videollamada que tiene preparada para su trabajo en distancia cada una de estas cosas usted puede tenerlas controladas y verse muy bien siempre y cuando vaya a Just Roots Color Bar en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas noticia positiva dentro de lo negativo ¿no? Miguel Mora y su hijo Miguelito pudieron verse nuevamente 15 de enero según lo que informó nuestra amiga y colega Verónica Chávez esposa de Miguel que dijo que Miguelito increíble increíble como como es el sentimiento de de un hijo estaba que no paraba de hablar con Miguel quería decirle de todo de todo y Miguel verdad al verlo tan hablantín verdad dice dice Verónica lo hablantín que se pone verdad cuando cuando ve a Miguel ahí y Miguel pues al verlo nuevamente lloró de felicidad y le agradeció a Dios la oportunidad de reencontrarse con Miguelito Mora Chávez gracias a Dios que le está están cumpliendo con la ley no voy a decir que le están dando el derecho están cumpliendo con la ley eso es ley porque voy a repetirlo otra vez ni Miguel ni ninguno de los secuestrados políticos ha pedido estar confinado la dictadura fue la que decidió privarlos de su libertad por asuntos relacionados con los humores de los dictadores Ortega y Murillo y si les quitaron su libertad lo mínimo que pueden hacer o que deben hacer es respetar el derecho que tienen a ver a sus familiares si señor eso es todo nada de que el comandante es bueno y la compañera es buena mira que los están dejando no 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 eso es un derecho fíjense ustedes ven a decir que el chapo chapo Guzmán se está quejando aquí dice que en Estados Unidos lo maltrata que lo maltratan y que no lo dejan que no lo dejan tomar el sol y que bueno pues que desde que está encerrado acá ha tenido la oportunidad de ver a familiares como en 6 o 7 ocasiones y pidió a su abogado que dijera en público en México que quiere una reunión que lo visite el stripper político Andrés Manuel López Obrador para denunciarle la situación está viviendo acá supuestamente en las cárceles de Estados Unidos es más le dijo a su abogado que debería de deberían de pedirle a López Obrador que lo devuelvan a México para que sus derechos sean respetados la verdad es que si el chapo vuelve a México se vuelve a fugar y saben lo que respondió López Obrador a propósito de esto vamos a ver hoy le preguntaron mire que dice que el chapo que se quiere reunir con usted para contarle que le va mal en la cárcel no dijo que no dijo vamos a ver que les parece a esa respuesta o sea el el gánster más grande que ha tenido México cuyo hijo fue detenido y se armó una matancina en Sinaloa porque los miembros del cártel tiraron bal y mataron ese quiere reunirse con López Obrador y López Obrador dice vamos a ver que tal te ver con Caite papá que clase de respuesta pero bueno vuelvo a menciono esto porque a los secuestrados políticos de Nicaragua no les han permitido no les permitieron durante mucho tiempo estas visitas lo que en derecho cabe ustedes vieron a López Obrador preocupado por los secuestrados políticos de Nicaragua porque se les respetaran sus derechos porque salieran a tomar sol porque los niños cuyos padres están privados de libertad tuvieran la oportunidad de intercambiar con ellos ustedes abrió la boca alguna vez López Obrador para por los secuestrados políticos de Nicaragua sin que ni para que ah pero le el chapo comienza a decir que es víctima verdad de injusticia el chapo digo el chapo es un ser humano y tiene derechos que se le deben de respetar a pesar de que acabó con la vida y sigue acabando con la vida de miles de personas en México y en otras partes del mundo porque el cártel que él ha dirigido tiene conexiones y tentáculos que alcanzan a cada uno de los que se les han revelado a los que los han traicionado y recuerden con las mafias como son o salí forrado de reales o salí forrado de madera o terminás en la cárcel en donde también te pueden matar entonces el López Obrador aparece ahí entonces diciendo que vamos a ver le preguntan hoy doña Díquel dice el chapo que se quiere reunir con usted vamos a ver nos dijo que no inmediatamente digo no tengo nada que reunirme yo con ningún narcotraficante que pague por sus delitos punto ah no vamos a ver se va a cobijar en que es un mexicano cuantos mexicanos están aquí en Estados Unidos pagando por delito va a venir López Obrador a hablar por ellos por el amor de Dios además recuérdense por favor que esa respuesta tiene que ver con el jefe de estado de un país que es un narco estado dominado en una gran parte de su territorio por las mafias del narcotráfico por eso es que el vamos a ver que esbozó este payaso mexicano es porque sabe a lo que se enfrenta si dice que no y hablando de los secuestrados políticos me he enterado con mucho dolor de lo que está pasando nuestro amigo Jaime Arellano comentarista político los mismos médicos de auxilio judicial han recomendado que se le haga tomografías pero no lo autorizan Jaime que ha bajado 120 libras en los más de 500 días que tiene de arresto domiciliario 120 libras miren a Jaime en esta fotografía e imagínenlo por favor con 120 libras menos Jaime vive con mareos y dolor de cabeza estuvo con problemas que parecía iban a iban a a devenir un derrame cerebral gracias a Dios eso ha ocurrido pero a Jaime le piden que se reporte seis veces en su casa seis veces a la oficial que está en la puerta seis veces una a las 5 de la mañana otra a las 9 a las 12 del mediodía a las 5 de la tarde a las 9 de la noche y a las 12 de la noche seis veces para ver si se ha fugado puedes imaginar como para ver si se ha fugado Jaime también tiene que reportar Jaime Arellano cada vez que va a utilizar la máquina que le sirve para poder dormir una máquina que lo asiste para poder dormir tranquilo no la usa a diario pero cuando la va a usar le tiene que pedir permiso a la oficial de que está a cargo de cuidarlo o de custodiarlo dentro de su casa Jaime en su casa tiene oiga bien guardias en la sala y en el comedor en las afueras de la casa y en el patio de la casa por lo menos hay cuatro oficiales en diferentes puntos dentro de la casa de Jaime Arellano todos los días las 24 horas señores solo puede ir Jaime de su cuarto al comedor y volver del comedor a su cuarto no le dan espacio para que salga al patio a tomar sol no lo dejan al baño si pues le permiten bañarse ir al baño a su necesidad y todo la comida la que le prepara doña doña Nelly pero la situación que está viviendo Jaime es la que la que viven los que están con arresto domiciliario o sea la cárcel y lógicamente que si comparas el hueco en el que te meten en la cárcel el chipote versus tu casa pues lógicamente que en tu casa está 10 mil veces mejor pero no implica que está bien de nuevo Jaime está en una situación grave de salud porque está bajando de peso y van a decir pues está bueno porque estaba gordo no cuando vos bajas de peso de esta forma no es sano pero de nuevo está con dolor de cabeza está con mareos y en cualquier momento podría ocurrir una tragedia ustedes se imaginan yo no sé doña Nelly esposa de Jaime ¿cómo ha podido soportar tal cosa? doña Nelly Harding no sé cómo ha hecho entiendo que sus hijos tampoco se pueden comunicar con él a pesar de que han dado espacio para llamadas videollamadas los otros familiares en el caso de Jaime no han podido y doña Nelly pues lógicamente tampoco puede salir del país porque es dejar solo a Jaime sus hijos no pueden viajar a Nicaragua y ella no puede salir del país porque es dejar solo a Jaime es una cosa sin nombre es que sí es que lo que yo pienso cuando pienso en las barbarias que les han hecho a cada una de estas personas pienso en mí por supuesto que pienso en mí o sea el nivel de sadismo que hay es infinito o sea yo pienso en lo que me han informado del tema de Jaime y digo este hombre está en serio peligro más de 500 días en la misma situación entonces yo pienso en mí digo pienso cómo estaría doña Deick cómo estaría Andrés Fabián mis amigos mis familiares en una situación como esta porque a mí no me hubieran dado arresto domiciliario ni a Deick jamás estaría bien bien hasta la pata sufriendo lo indecible pero esto que me han dicho de Jaime es una cosa de nuevo tiene cuatro oficiales a lo interno de la casa uno en el comedor otro otro en la puerta del cuarto uno está en la entrada y otro está en el patio por si Jaime se va ahí duermen ustedes se imaginan tener a cuatro criminales uniformados dentro de tu casa que no tenés el más mínimo espacio de confiar en ellos porque les sirven a esta dictadura criminal ustedes se imaginan eso pero además reportarte seis veces cada día llega no 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 a la oficial que está en la puerta del cuarto donde está Jaime él tiene que ir abrir la puerta y decirle aquí estoy no me he ido es un absurdo pues pero es lo que está pasando es lo que está pasando y me da muchísimo miedo que le pase algo a Jaime algo más grave de lo que ha pasado ya 120 libras no sé cómo es eso no sé cómo es eso no me imagino cómo está o sea por eso yo les he dicho más de una ocasión que los daños que Daniel Ortega y Rosario Murillo y sus compinches los daños directos a los secuestrados políticos los daños colaterales a sus familias a sus vecinos a su amigo conocido es una cosa que no la van a poder pagar nunca no hay manera en la que el vetusto y las cinco boyos paguen esto no hay forma pero voy a rogarle a Dios como lo hago todos los días que haya un espacio para que veamos algo de justicia en contra de ellos en contra de sus hijos en contra de sus nietos ah porque los niños que tienen que ver los niños los van creciendo con ese germen como que no arresto domiciliar arresto domiciliar se traslada por lo menos lo que uno puede percibir con esto es que se traslada la cárcel a tu casa en todos los sentidos si milagros no le llevan la comida del chipote no dejan que doña Andrés le sirva su comida por lo menos eso lo dejan que doña Andrés le le dé su comida por lo menos eso pero está deprimido y con toda razón Jaime no ha cometido delito ha hecho uso de la libertad de expresión y de prensa que establecen como derecho es la constitución de Nicaragua es decir vamos ganando y los tenemos locos que es una realidad al final la dictadura sigue perdiendo todos los días pierde la mejor muestra es que teniendo todo el control el absoluto control del país Ortega dice que hay que dormir con un ojo abierto y con un ojo cerrado será alguien que tiene confianza cuando tiene a Marenco ahora enchipotado y que acaba de sacar a Pedro Argueta a Pedro Rodríguez Argueta y que supuestamente estamos en cada lado tambaleando será que tiene el control o está rodeado de gente que sabe que en algún momento puede decirle ya me cansé ojalá que no le pase nada a Jaime más de lo que le ha pasado porque no me imagino el sufrimiento que ha tenido él y todos los que están bajo este domiciliario eso no no tiene no tiene de ninguna manera una una explicación recuerde usted déjeme ver doña Dicla por acá estoy viendo por acá no 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 tengo nada por acá no tengo nada no tengo nada doña Dicla dice 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 que en el caso de la ley no se puede imponer algo distinto a lo que establece la misma norma y en la ley no existe lo que están haciendo contra 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 Jaime le manda aquí ya del morazán medidas cautelares escuchen bien esto artículo 166 de las medidas cautelares y las disposiciones generales finalidad y criterios las únicas medidas cautelares son las que este código penal autoriza su finalidad es asegurar la eficacia del proceso garantizando la presencia del acusado y la regular obtención de las fuentes de prueba al determinar las medidas cautelares el juez tendrá en cuenta la idoneidad de cada una de ellas en relación con la pena que podría llegar a imponerse la naturaleza del delito y la magnitud del daño causado y el peligro de evasión u obstaculización de la justicia en ningún caso las medidas cautelares podrán ser usadas como medio para obtener la confesión del imputado o como sanción penal anticipada si ya yo te entiendo eso es lo que dice la ley esto que está en pantalla eso es lo que dice la ley pero lo que dice la ley a Ortega y a Murillo le vale tres cuartas de tierra se la pasan llevando se limpian allá donde no es el suelo con ella y punto esto es lo que dice la ley de acuerdo lo que está demostrado es que no respetan lo que ellos mismos han aprobado eso ha sido aprobado por los por los tales andinistas también en la asamblea porcina dice José González en un super chat bien estábamos con los liberales a pesar de todo nunca digamos que el otro mal era mejor porque si bien es cierto alemán no era un criminal asesino era un ladrón ah que no reprimía sí pero no nos conformemos con que sea ladrón y nada más que no existe ni una cosa ni la otra hombre ah que estamos que no teníamos estas situaciones por supuesto no hay ni siquiera grado de comparación pero déjenme decir una cosa mi amigo José esto lo vivimos también por los liberales que no se nos olvide por alemán por montialegre por rizo y por cada uno de los que decidieron que querían ser los mandamás dieron el espacio para que Ortega alcanzara el 35% 38 alemán le había bajado el 35% para ser presidente del país con ese porcentaje se encargó de dividirlo y aquí estamos los liberales tienen culpa por supuesto que la tienen claro que sí no voy a quitarle la culpa vamos al siguiente tema porque el índice de paz global la dictadura anda con un cuento de que Nicaragua Nicaragua es el país donde las personas tienen más paz en Centroamérica más paz personal en Centroamérica cuánta cuánta manipulación el índice de paz global presentó un informe sobre la situación en el mundo dice que Nicaragua es uno de los países que cuenta con el menor índice de paz a nivel mundial lo sitúa en el puesto 124 de un total de 163 naciones siendo la primera la mejor y la del 163 la peor Nicaragua con esta medición está muy por debajo incluso de los países del Triángulo Norte estamos hablando de Honduras que se encuentra en el 117 El Salvador en el 114 y Guatemala en el puesto número 106 ¿cuáles son los países que están los países donde los índices de paz son los mejores? ahí tienen ustedes cada uno está Nueva Zelanda Irlanda Dinamarca Austria Portugal Eslovenia República Checa Singapur y Japón es lo que dice el índice de paz global no es los que están a ver los que están en verde son los que viven el mejor índice de paz los que están en verde menta los que viven bien la paz los que están en amarillo ahí está Nicaragua están en el medio después para los que van bajo y los que están peores son el rojo y los que no hay información es el que está en blanco ahí está el puntaje que ha hecho público hoy el índice de paz mundial y resulta que los sapos andan con una campaña que dicen que Nicaragua es el país donde más paz se siente personalmente o sea los nicaragüenses viven felices por la paz que sientan se levantan y respiran profundo y dicen que lindo que es levantarse hoy en este país que lindo que es levantarse en este país en el 124 ahí en el 124 ven a Nicaragua en el centro en las líneas amarillas ahí está en el 124 Nicaragua y digo esto para que no caigan ustedes en la en la en la estafa verdad de la dictadura porque basta con levantarse en Nicaragua y pensar que en cualquier momento puede darse cuenta uno que otro sacerdote ha sido secuestrado que otro párroco se fue al exilio que otro secuestrado político puede morir en las cárceles ese es el país donde más paz se respira ah bueno si nos decía una familiar que la situación de paz interna es tal en Nicaragua es tan maravilloso lo que se vive que cuando la gente va a contratar a un ayudante del hogar lo hace pensando en cuánto de confianza deben de tener en ella si se puede hablar libremente porque normalmente uno pues las contrata vienen del área rural del país o de la zona semi-rural puede ser de la zona urbana pero nos decía esta familiar y si es apa ahí nos va a quemar así de paz así de tranquilo es uno en Nicaragua así de tranquilo esa paz es inconmesurable inalcanzable no hay país en Centroamérica en el que se sienta más paz que Nicaragua ay 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 pero eso es lo que vende la dictadura como cierto ¿eh? ¿cuál es el vecino? ¿qué? ah bueno no 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 es que el caso de los vecinos es otra cosa porque los vecinos los que tienen larga data de compartir una calle a quien ahí se conoce quien es sapo y quien no cuando llega un vecino nuevo ahí sí y este por dónde anda y este por cómo se moverá y este será senutrio cuidado con lo que decimos delante de él así debe así de paz así de de inmensa es la paz interna que sienten los nicaragüenses según según la dictadura él dice de paz global dice Nicaragua está en el lugar 124 de 163 está superado por países que donde la violencia de las maras y la violencia en las calles y los homicidios son mayores estamos hablando de Honduras que está en el 117 de nuevo El Salvador que está en el 114 y Guatemala que está en el 106 así miente la dictadura así manipula la dictadura ¿qué les parece? ¿qué les parece? vamos a ir a la pausa comercial y volvemos con nuestra invitada la doctora Elvira Cuadra especialista en temas de seguridad ella es también directora del centro de estudios transdisciplinarios de Centroamérica CEPCAM con ella hablaremos sobre lo que está pasando al interno de la guardia sandinista y la dictadura porque puede darnos algunas luces sobre el alcance de esto de lo que hemos sido testigos en las últimas horas sobre Marínco sobre Pedro Rodríguez la posibilidad de que Moncalao esté también siendo sacudido ¿qué significa esto? ¿por qué las purgas? en realidad esto es que tienen conciencia patriótica estos que pronto piensan en irse o podrían estar también siendo parte de una estrategia para engañarnos a todos nada es descartable en este sentido la familia multiservice recuerde familia multiservice de North Miami ahí está esperando que usted se decida a tener más dinero en su bolsillo los hermanos Castillo Porfirio y Luis Arnoldo Castillo le ponen dinero siempre en su bolsillo si usted presenta sus taxes ahora que estamos en temporada de taxes de impuestos ahí se va a sentir usted tranquilito está en buenas manos manos profesionales manos responsables pero además manos que devuelven inmediatamente la mejor muestra es que si usted llega a la oficina de la familia multiservice en North Miami y decide que va a presentar sus taxes con ellos entonces ahí nomás le entregan 50 dólares de regreso solamente por decidirse a trabajar con ellos y además lo apuntan inmediatamente para participar en la rifa de dos vehículos una Chevrolet Silverado que es una camioneta hermosa y un Chevrolet Impala dos vehículos imagínese usted no uno dos entonces va a la familia multiservice se pone en las mejores manos para presentar sus taxes le dan inmediatamente 50 dólares una vez que usted ya se inscribe o mejor dicho decide trabajar con ellos y ahí nomás lo apuntan para que se gane la Chevrolet Silverado o el Chevrolet Impala podrá ser mejor yo creo que no hay ninguna otra oportunidad 305-995-53336 es el teléfono o 786-606-6886 la familia multiservice en Nor Miami está esperando que usted vayan los hermanos Castillo le pondrán definitivamente más dinero en su bolsillo vamos a la pausa regresamos con nuestra invitada la doctora Elvira Cuadra Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal podrías aplicar a un acompañamiento a refugiados para regularizar la estadía en ese país además de atención a necesidades básicas albergue atención médica psicosocial educación gratuita para los hijos y capacitación en Costa Rica busca ayuda u orientación con ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados RED Fundación Internacional para los Derechos de los Refugiados SOS en Nicaragua Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más Servicio Jesuita a Migrantes Centro de Derechos Laborales Sin Fronteras Senderos CEGIL Centro por la Justicia y el Derecho Internacional Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz es café con voz chau chau crucifixen antigo chau 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 ¡Gracias!